Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Y ya le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández que nos acompaña aquí en el piso. Doctor, ¿cómo le va? Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, va, claro. Buenas tardes, sí, es la diferencia. Yo todavía no almorcé por eso, para mí. Siempre tan elegante el doctor que ha venido. Impecable. Sí, sí. ¿Vos sabés que acá el director le decía, veniste un día de jogging? No, jamás. No, por lo menos para la tele no. Claro, para la vida sí, pero acá en la tele, bueno. La gente de la radio, la verdad que se está privando de una imagen, de una relevancia impresionante. Tremendo. Bueno, hoy vamos a hablar del tema que sale en la columna del diario El Ego el día domingo. Dice, el arte de la liposcultura y la lipotransferencia. A ver, Martín, ¿de qué se trata? Bueno, esta es una combinación de procedimientos. La liposucción es uno de los procedimientos más revolucionarios de finales del siglo pasado, porque hasta ese entonces la única manera que teníamos de eliminar el excedente de tejido graso era con una cirugía, con una incisión, sacando directamente el colgajo de grasa. Y obviamente había muchas zonas que eran inaccesibles, porque no se podía estar cortando al paciente por todos lados. A partir de que se inventó el tema de la liposucción, que a través de orificios se podían introducir cánulas y succionar esa grasa, bueno, fue totalmente revolucionario y empezó a ampliar los horizontes de la cirugía plástica en lo que tiene que ver con el contorno corporal. ¿Hace cuánto empieza esta técnica, más o menos? La liposucción es de los años 80 a 90, ¿sí? El tema que en los inicios se hacía con cánulas muy gruesas, que sacaban el tejido a modo de sacavocado y se hacía en seco, ¿sí? El paciente se anestesiaba, se hacían pequeñas incisiones y se introducía esa cánula, lo cual después traía muchísimos problemas de hemorragias, de fibrosis, posliposucción. Por eso que durante un tiempo, alrededor de los 90, habrán visto muchas estrellas de Hollywood, sobre todo, que se habían hecho liposucciones y que no estaban demasiado cómodas con los resultados. Y cayó un poquito en desuso hasta que se inventó una solución, una solución anestésica con vasoconstrictores que se empezó a inyectar previo a hacer la liposucción, que es la que utilizamos hoy en día. La técnica de liposucción hoy se utiliza con una técnica húmeda, o súper húmeda. Entonces, esta sustancia lo que nos permite es reducir el sangrado, separar la piel del músculo y poder abordar todo el tejido graso. Bien. Ahora, ¿la liposucción en qué difiere de la liposcultura? La liposucción fue lo primero que se empezó a hacer, que era simplemente introducir la cánula y sacar la grasa. Bien. Pero no tenía un concepto tridimensional. Era un concepto bidimensional, simplemente de sacar el tejido sin importar lo que quede. La liposcultura, hoy por hoy, tiene un concepto mucho más artístico, en el cual no tenemos que eliminar todo el tejido graso. Ese es un error conceptual, es un concepto antiguo. Hoy por hoy tratamos de preservar la mayor cantidad de tejido graso posible, pero lo que hacemos es modificar el contorno, darle forma al cuerpo. Y a su vez, ese tejido graso que sacamos lo podemos procesar y hacer una lipotransferencia con ese tejido para las zonas donde nos hace falta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo podemos utilizar para marcar los hombros, para marcar los bíceps, para marcar los pectorales, para marcar abdominales. Se puede usar en mamas. ¿Abdominales? Sí, en glúteos. Entonces, de estos conceptos artísticos, digamos que muy bien lo manejan los escultores y muchísimos artesanos. Podemos ver esculturas de la época de Miguel Ángel, por ejemplo, la perfección que tiene y cómo a partir de un trozo de mármol puede esculpir un cuerpo humano hermoso realmente para los ojos. Y, bueno, un poco esos conceptos también fueron retomados por los cirujanos plásticos. Los verdaderos cirujanos plásticos, en su mayoría, han hecho artes plásticas a lo largo de su infancia, o de su adolescencia, o de su juventud. Hay muchos que pintan, otros que hacen esculturas. Es muy difícil ser un buen cirujano plástico sin tener conceptos de arte o de anatomía. Que es lo mismo que han tenido que hacer estos artistas. Si a alguno le gusta leer, por ejemplo, de las biografías de estos grandes escultores o pintores, como Miguel Ángel, hacían disecciones cadavéricas, estudiaban muchísimos libros de anatomía, escribían artículos de anatomía, hacían descripciones muy detalladas del cuerpo humano. Y esto es lo que hay que saber para poder hacer una lipoescultura que quede agradable. Recién veíamos, le contamos a la gente de la radio, un antes y un después de una persona, de un hombre. Realmente es tremendo ver cómo queda, divino, perfecto. Claro, perdón. Porque ahí se aplicaron las dos cosas. Se sacó grasa y hay parte que se reacomodó para tallar el abdomen. Hay parte que se eliminó. Claro, se hace un tallado, hay más o menos en los gráficos que nosotros hacemos una marcación preoperatoria porque cada persona tiene los abdominales de una manera diferente. Algunos tienen un SICPAC, otros tienen 8, algunos los tienen simétricos, otros asimétricos. A ver, claro, decís vos, Andrea, no sé qué es eso que estás... Tienen 6 u 8 marcados. Los cuadraditos del abdomen. Ahora mirá los ravioles que les decimos nosotros. Exactamente. Sí, ya naturalmente, digamos. Sí, ya naturalmente. Y esta imagen un poco invita a dos cosas. Por un lado, rectificar el concepto de que no es una cirugía para perder peso, sino que es para modificar y esculpir el cuerpo y mejorar el contorno corporal. Para la gente de la radio que quiera después ver esta imagen que estamos hablando, pueden ingresar en tu Instagram y ahí ver, porque siempre suben todas las historias después para poder ver un poquito más porque realmente es impresionante. Y también lo importante de esta imagen que es una persona delgada, que uno diría que la liposucción es para personas que tienen sobrepeso o para personas que son gorditas, no. La liposucción también, lo que es la liposcultura, esto es una liposcultura HD de alta definición, se realiza también en personas delgadas que, por ejemplo, no logran marcar, ya sea por la dieta o por el ejercicio, y que no quieren por ahí caer en algo extremo como un fisiculturista o algo de eso, que tiene que ir a una deshidratación para poder marcar la musculatura. Claro. ¿Qué tipo de cicatrices deja esta intervención y cómo es el cuidado del posoperatorio, la posintervención? Las cicatrices son mínimas, son de 3 a 4 milímetros. Generalmente cuando hacemos la parte abdominal, hacemos una que va dentro del ombligo y dos que van en la línea de la ropa interior, en la parte baja del abdomen. Y en la parte posterior, en general, se hacen dos también en la línea de la ropa interior. Eso para lo que es todo el abordaje de la espalda, el dorso bajo, los flancos y el abdomen, que es, en general, la zona más solicitada. Después se puede hacer liposcultura de brazos, de muslos, y cuando se aplica la lipotransferencia, se hacen incisiones también de 2 o 3 milímetros para poder inyectar ese tejido graso. ¿Qué tiempo de recuperación tiene este tipo de intervenciones? La recuperación es bastante rápida. El paciente tiene que utilizar una prenda de compresión, como si fuese una malla así tipo de laicra, durante aproximadamente 45 a 60 días, dependiendo la cantidad que haya que trabajar y las zonas. Y el paciente rápidamente, primero que es ambulatorio, así que el mismo día se está yendo a su casa. ¿Se hace con qué tipo de anestesia? No se puede hacer con anestesia local, porque justamente esa solución que decíamos es una solución anestésica, con una mínima sedación o con anestesia general. Bien. ¿Qué tipo de beneficios tiene esta intervención, donde se trabaja con la propia grasa, teniendo en cuenta esta escultura, lo que hablábamos del tema de abdomen, en relación a la posibilidad de un implante? ¿Qué es más recomendable? ¿Es distinto, depende del caso? Sí, primero y principal es que el paciente no tiene que pagar un implante, que no es despreciable. Es más económico. El costo en dólares sí es altísimo. Pero fundamentalmente es un producto muy noble porque es el propio tejido, digamos, estamos haciendo un trasplante de un lado a otro. Claro, tu propia grasa. Además que las células grasas tienen, entre medio de las células grasas, las células intersticiales son células madre pluripotenciales, entonces también mejoran muchísimo la calidad de la piel, sobre todo a veces cuando se inyectan glúteos que tienen cicatrices, depresiones, celulitis, ayuda mucho a mejorar toda esa zona también. Lo utilizamos en quemados a la grasa, lo utilizamos también en pacientes que tienen úlcera. A veces hacemos pequeñas siembras de estas células madre y de estas células grasas y empieza a crecer tejido nuevo. ¿Ahora se reabsorbe esa grasa o queda, no sé, por un largo tiempo? Claro, ¿cómo es? La grasa no se reabsorbe, la grasa se integra en el tejido. Es cierto que un 30, 40% de esa grasa no va a sobrevivir porque nosotros la estamos sacando, por ejemplo, del abdomen, donde tiene su arteria, su vena, y la estamos trasladando, por ejemplo, al bíceps, donde no va a tener su arteria y su vena por un tiempo, se va a nutrir esa célula grasa a partir de la sangre que le llega a las células vecinas y va a ir estimulando al tejido local para que forme vasos nuevos. Entonces, algunas células obviamente no van a sobrevivir, es la ley del más apto, ¿no? Un concepto bien darwiniano que hace que alrededor del 60, 70% de las células grasas sobrevivan y el resto van a la apoptosis, digamos que es como una muerte programada por falta de nutrición. ¿Esa transferencia se da de manera instantánea o tiene algún tipo de filtrado? No, eso hay que hacerlo de manera instantánea, así se procesa la grasa para eliminar la sangre, los restos del tejido anestésico, para eliminar el aceite, cuando nosotros estamos sacando las células grasas, algunas células grasas se rompen y adentro tienen lo que conocemos como aceite, ¿sí? Entonces, esos tejidos hay que tratar de separarlos para que no ocupen volumen porque ya sabemos que se van a reabsorber, que no hay células ahí. Entonces, hay distintas maneras de procesarlo, algunas por decantación, otras por filtrado, otras por centrifugación, según el tejido que se vaya a usar y en qué zona es el proceso que se hace. De hecho, cuando nosotros podemos hacer macroinjertos de grasa, microinjertos o nanoinjertos, y para eso hay que filtrarlo a través de filtros cada vez más pequeños para que las partículas sean menores y son resultados mucho más refinados. Generalmente el nanoinjerto se usa en ojeras o lo usamos, como les decía recién, en úlceras o en lugares así que son más delicados. Y las personas, no sé, se hace una lipoescultura en el abdomen, ¿esa persona se engorda, te vuelve a crecer, digamos, si no te cuidás, cómo es? Las células grasas, en general, se reproducen, sobre todo en la mujer, hasta alrededor de los 15 años, ¿sí? Una vez que ya la mujer completó el desarrollo, si hizo señorita, más o menos, las células grasas hacen como un stop ahí. Por eso es muy importante la salud y la nutrición de las personas hasta esa edad, porque es un poco lo que lo va a marcar para toda la vida, digamos, vamos a ver personas que van a tener, por decir algo, 10 millones de células grasas y va a haber personas que van a tener 100 millones, ¿sí? Un poco el destino se va a trazar a partir de ahí. Después, cuando nosotros hacemos la lipoescultura, sacamos X cantidad de células, esas células no se pueden reproducir porque el tejido graso no se reproduce, ¿sí? Lo que sí va a pasar es que el tejido graso que queda puede aumentar de tamaño. Pero el aumento de tamaño es hasta un límite porque si no, la célula se rompería. Entonces, no es que vuelva el tejido graso, que vuelve la grasa, pero sí, si el paciente no tiene un estilo de vida saludable, puede aumentar el tamaño de las células grasas, lo cual se traduce como si tuviese grasa de vuelta ahí. La misma cantidad de grasa, pero en realidad no es la misma. Si se supera ese límite, la célula se rompe y se reabsorbe. Pero bueno, también es cierto que si el cuerpo tiene que guardar energía, lo va a guardar donde pueda. Si no lo puede guardar ahí porque ahí no hay células, va a engordar en otro lado. En caderas, en las piernas, en los brazos. El cuerpo es sabio. Pensaba, Martín, también, digo, de transferirse esta grasa a algún lugar más visible, ¿no? Porque en el caso del abdomen, bueno, hablábamos de por ahí sectores donde uno con la ropa interior, o con un traje de baño, con una malla, lo puede simular. ¿Qué pasa? ¿También a veces hay que completar con una cirugía estética en determinadas zonas? Sí, en algunas zonas sí. A veces nos pasa que el abdomen queda con demasiada flacidez y hay que, por ejemplo, retirar una parte de piel. O a veces hay personas que quieren hacerse un lifting de muslo también. O lifting de brazo, o lifting de mama. Siempre son complementarias la cirugía del contorno corporal. Pero un poco lo que les quería demostrar o mostrar era esto, el concepto artístico que tiene hoy en día la lipoescultura. Me pasó hace muy poquito de recibir dos o tres amigas que no eran de acá, de la ciudad de Tandil, que se habían intervenido con un médico que iba a su localidad. Y realmente le había hecho una liposucción de las de antes, una liposucción total. Y después le queda toda la piel suelta al paciente. Hay piel que se supera ya la capacidad de retracción y no se va a retraer más. Y es muy difícil de arreglar eso. Entonces a veces es preferible hacer dos liposucciones a hacer una demasiado agresiva porque después no hay vuelta de eso. Claro, ahí está el concepto médico y artístico de quien realiza este tipo de intervenciones. Sí, 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 totalmente. Y también a veces hay que ver el paciente en su totalidad. Es muy común que vengan personas a pedir la lipo HD, la lipoescultura HD con todos los músculos marcados y demás. Y tiene que saber el paciente que si el resto del cuerpo no acompaña, es algo que no va a quedar bien. Porque yo le puedo hacer a un hombre o a una mujer un abdomen tallado, tallado a mano como se dice, pero si después los brazos, las piernas, el torso... Claro, tiene que ver una simetría, ¿no? Claro, no acompaña, es complicado. Y también hay que decir que no es sencillo y no es gratuito hacer una lipoescultura de todo el cuerpo. Seguro. De los brazos, las piernas, el torso, el abdomen... O sea, es una intervención muy grande. Es una intervención grande, es una intervención que tiene sus riesgos, ¿sí? Sobre todo acá, como hacemos liposucciones más pequeñas, tenemos menos complicaciones, pero las complicaciones existen. Tenía que saber la gente que si bien son extremadamente raras las complicaciones, la liposucción, sobre todo cuando se asocia con la abdominoplastia, es una de las cirugías que más riesgo tiene. No solo inmediato, sino mediatos también. Hay gente que tiene complicaciones a la semana, o a los 10 días, o a los 15 días. De hecho, muchísimas personas habrán leído en los distintos medios de hace unos días de un cirujano de Capital que tiene dos pacientes fallecidos hace poco por un tema de estos, que después hay que ver, ¿no? Porque la gente puede morir de muchas cosas, pero está asociado generalmente con este tipo de cirugía. Claro. ¿Y para este tipo de intervención se pide un análisis específico previo, bueno, a realizarlo? Sí, sí, sí. Se pide todo un exhaustivo prequirúrgico, con análisis de sangre, orina, electro, radiografías. Se evalúa la pared abdominal también. Es muy común que haya personas que tienen alguna hernia por ahí imperceptible. Y si uno va a estar trabajando con la cánula y tiene una salida de contenido abdominal por ahí, puede tener un accidente. Y después, bueno, el tema de los cuidados, ¿no? La cánula es un elemento muy noble, tiene una punta roma, sí, ya no son como las cánulas de antes, que son tipo sacavocado, pero hay que tener muchísimo cuidado para no perforar el abdomen, no perforar el tórax, sí. La manipulación de la cánula tiene que ser como si fuese que uno está tocando un violín. Claro. Algo delicado. Muy delicado. Porque los tejidos son extremadamente delicados también. Y hay que estar muy encima del paciente. Por eso es importante que los pacientes, cuando se intervengan, se intervengan con médicos que estén en la ciudad, que los puedan controlar y que sepan que todo esto de marketing, de esto de Mela, mini extracción lípida y ambulatoria, que te dicen que te lo hacen en un consultorio y todo, es extremadamente peligroso. Mientras no pasa nada, no pasa nada. Y cuando pasa algo, es una catástrofe. Claro. Exactamente. Exactamente. Martín, como siempre, muy claro, muy específico. Y bueno, a seguirte por las redes. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias. El doctor Martín Fernández, aquí en el cierre, tienen todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.